Como todos sabéis amigos, recientemente Call of Duty ha explotado a nuevo contenido Hacia mucho tiempo que no ocurría algo de este estilo Y es que en COD 4 hemos obtenido 6 nuevas armas, muchísimos camuflajes, un montón de kits, de todo Y en Call of Duty Black Ops 3, 2 nuevas armas y un camuflaje exclusivo Y también como supongo que todos, ya sabréis, gracias a los directos de estos dos últimos días Hemos conseguido absolutamente todo, tenemos todo listo para el despliegue, listo Para ver aquí en el canal como funciona, hoy amigos empezamos por Black Ops 3 Hoy empezamos con la PPSH, el nuevo subfusil ruso, el cual califique la primera vez que lo probé en el streaming Como una Vesper que no se mueve nada, la pregunta ahora es ¿Será tan buena jugando en el multijugador como contra los bots? ¿Se comportará igual de bien contra jugadores humanos y con los efectos de la conexión? Eso es lo que hoy vamos a descubrir Y si, si, vale, lo sé, no escribo el tema, no os preocupéis Sé que muchísimos de vosotros, incluso yo también, la verdad, para qué engañarnos Queremos ver en acción la nueva M16 Os propongo un reto y os lo dejo muy fácil Si este vídeo alcanza los 25.000 me gusta, que para vosotros eso está tirado Mañana mismo os subo live 1 o 2, en función de lo que haga falta Con la M16 de Black Ops 3 Vemos su potencial y os comento algún que otro secreto Que muy seguramente, a simple vista, no hayáis descubierto Y que nos da mucha, mucha información Aunque luego esto ya quizá lo ampliaremos en otro vídeo aparte Chicos, dicho esto, ponedos cómodos porque la PPSH, nuevo subfusil de Black Ops 3 Entra en acción Bueno chicos, ¿estáis listos para el despliegue? Vamos a ello, PPSH en mano Esta mañana por Twitter os he dicho algo así como que Hacía mucho tiempo que no experimentaba esa sensación De querer jugar, digamos, en Seracov Viciarme tal cual para, no sé, en este caso Subir de nivel las armas y todo eso No sé, ha sido una sensación, la verdad Que hacía mucho tiempo que no tenía y bastante bonita O sea, que estoy súper motivado para grabar este live Bueno chicos, me acabo de hacer una triple baja Así mientras decía esta pequeña introducción a la, a la partida O sea que, es que, es que, es que ya estáis viendo, ¿no? Vale, a esa distancia evidentemente se nos puede resistir El manejo del arma y el control de la misma Pero bueno, cuando están a distancias, digamos, propias Del rayo de acción de un subfusil Pues ya, ya veis como se comporta la, la, la PPSH Y lo absurdo, y lo absurdo que es este arma O sea, es que, te lo juro Lo que dije, en mis primeras impresiones Prácticamente se cumple Es como una Vesper, podríamos decir Que apenas se mueve Pero como siempre, entremos un poquito más al detalle Un poquito más en profundidad Con el funcionamiento del arma Primeras impresiones Y os toca cuál es para mí La mejor combinación de accesorios Para sacarle un partido bastante alto Etcétera, 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 ¿vale? Lo primero que debéis saber de este arma Es que es, digamos, un arma antigua Más bien de la segunda, primera guerra mundial No lo sé al 100% porque quiere meter la pata Pero vamos, de una época pasada, ¿vale? Lo dejo ahí en el... Yo lo dejo ahí Para en un futuro ya hablar un poquito más en detalle En segundo lugar, chavales Debéis saber que este arma Se comporta de la siguiente forma Encontramos un subfusil Con una cadencia Impresionante Espera, que os lo repito Una cadencia impresionante Una auténtica barbaridad Y además de ello Encontramos aquí cuatro personas a por mí Fijaos el tema de la cadencia Que os decía Ya me he quedado sin munición Lo cual evidentemente Es una auténtica faena Con lo cual carroñero Es totalmente indispensable Cadencia muy bestia, ¿vale? Ya digo, no llega realmente Al nivel de la vez Pero bueno, con fuego rápido Me gustaría verlo, la verdad Cómo están por ahí, por ahí Los números Pero ya digo que Es muy tocho Pero lo bueno de este arma Y lo realmente interesante Es la combinación De su alta cadencia Con el tema Del retroceso que tiene Para los números Que tiene que estar dando Que tiene que estar muy cerca De los mil disparos por minuto Seguramente Y encima El daño que tiene Es un daño moderado No es un daño alto ¿Vale? No es un daño que digas Oh Dios mío Es el arma que más mata Su fusil Daño No, no, no Para nada Pero claro Como tiene tantísima cadencia El hecho de que su daño Sea moderado Que digamos que pasa Como a un segundo plano O sea Es algo que realmente No se nota Ya digo Creo que tiene como Cuatro o cinco puntos de daño O sea Está dentro de la media Es un daño muy normal Pero claro Con esa cadencia Y esa buena precisión Lo hace algo increíble ¿Qué le pasa a la vesper? La vesper es igual Tiene un daño moderado ¿Vale? Pero como tiene esa cadencia Explotas de una forma Que no es normal Sin embargo El problema de la vesper Que se mueve Entre comillas bastante Lo cual es lógico Como digo Debido a su cadencia Pues es el mismo concepto Con un retroceso Muchísimo menor ¿Vale? O sea Es eso lo que os tiene que entrar En la cabeza Cuando hablamos de la PPSH Yo ahora mismo Llevo una Es que como me mataba Esa distancia tío De rápido Es que ya lo veis Como explota O sea Pero vamos a ver O sea ¿Qué queréis que os diga? No quiero exagerar nada Es que lo estáis viendo Literalmente Ya digo Ahora mismo la llevo Con una combinación De accesorios Que lo que hace es Digamos Sobrepotenciar Aún más Su aspecto más importante Y positivo Que obviamente Son las distancias cercanas Está claro Como buen subfusil Para ello Llevo la empuñadura ¿Vale? Para que se mueva Evidentemente menos Está claro Porque con el fuego rápido Ahí sí que se nos puede ir Un poquito Un poquito Llevo el fuego rápido Como digo Para distancias cercanas Y más importante Que ello Llevo por supuesto El accesorio de cargador rápido Como decía Derivado de su alta cadencia Y vital Para mí Como digo Otra cosa que sobrepotencia También bastante El tema de las distancias cercanas La mirilla láser O sea Evidentemente La dispersión de cadera Con mira láser Es la propia De un subfusil No es algo digno De destacar Como algo Hiper mega Super chetado Ni muchísimo menos Pero bueno Ya como digo Estáis viendo Cómo se comporta el arma Y la auténtica bestia Que es O sea La auténtica bestia Que es Hay otra combinación De accesorios Que he estado probando Y es muy buena Consiste en el cañón largo La empuñadura El desenfundado Y una mirilla ¿Vale? Una mirilla De esta forma Jugamos más En terrenos un poco De medias distancias Lejanas Para lo que puede ser Un fusil Perdón Un subfusil Nunca confundamos Una distancia lejana De un fusil de asalto Con la de un subfusil Evidentemente Porque no tiene nada que ver Pero Ya digo Para que tengáis en cuenta Esa arma se puede utilizar De dos maneras Básicamente Y para mí La más ideal Sobre todo Evidentemente Para este mapa incluso Es esto Es entrar Cascarte una doble Y no una triple Porque ya estaba tocado De por sí Y encima soy con un francotirado No me ha matado Con la ballesta Que mata de un solo toque Si no Ya digo yo Que ese tío tendría un gran problema Ya estáis viendo la cadencia Ya estáis viendo El time to kill Que es bajísimo Y es que ya ha tenido la partida O sea 31-3 En un momento Comentado tranquilamente Reventada absoluta Explotadas Constantes Con un bajo retroceso Como digo Con una alta cadencia Configuración vista Ahora mismo Repasamos Sobrepotenciamos Aún más El tema de las distancias cortas Bueno chicos La partida en plan Con buena proporción Hiper frenética Reventando La tenemos Así que ahora entramos Un poquito algo Entre comillas distinto Contra todos en combine Espero que sea igual de frenético Y que sigamos explotando Lo mismo Ya que la combinación de accesorios Sigue siendo exactamente la misma Pero habéis visto Que insisto bastante En el tema del fuego rápido ¿Vale? Ya habéis visto El porqué Ya os comento Que cuanta más cadencia Tenga un arma En Black Ops 3 En concreto Por el tema de los porcentajes Mejor le viene Ponerle el fuego rápido Como digo Yo le voy a ponerle El fuego rápido A la mano War Que si La va a ayudar Pero ayuda muchísimo más A la Vesper Por ejemplo Ya que le aumenta Muchísimo más la cadencia A lo que voy con todo esto Es a lo siguiente Alfa Insisten mucho En este accesorio Parece ser que es Lo mejor para el arma Si Lo es Ya os lo digo Pero Y sin ese accesorio Y sin el fuego rápido Realmente es tan buena Realmente merece tanto la pena Ojo Porque aquí la cosa cambia De una forma prácticamente radical Sin el fuego rápido Este arma sigue siendo buena Muy buena De hecho No quizá tan Hiper chetada Como ahora mismo La llevo Pero si Sigue funcionando bien La verdad No es un mal arma Correcto Pero Ya os digo Que la diferencia Es palpable Y la diferencia Es real Si ahora mismo Le pongo Esta PPSH Sin el fuego rápido Incluso en el gameplay Notaríais que No sé Hay una diferencia En ese Time to kill Ya digo No es algo Hiper mega espectacular Pero Si que se nota Y afecta de forma negativa Luego entonces Para mi El fuego rápido Es totalmente vital Y este arma Sin fuego rápido Pierde Muchísimo Si Mantenemos esa buena cadencia Mantenemos ese retroceso moderado Mantenemos ese daño Que está bastante bien La verdad Para ser un subfusil Ya digo Es un daño medio Estándar Y Pues que fijaos Que me he matado O sea Madre mía Bueno Ese daño Estándar y medio Ahí hemos visto Que está un poquito Subidito Bueno La cuestión Bueno También podría estar Tocado Ahora que lo pienso Y espero que sea así Porque si no Ya sí que esto se ve Se va por encima De De mis pensamientos Pero vamos Muy por encima La cuestión Sin el fuego rápido El arma Pierde Pierde Y se nota Con lo cual Sin el fuego rápido Este arma Si que es un poquito Más Normalita Sinceramente Si que es un poquito Más normalita Y quizá No sea tan Mega cheto Las cosas como son Pero bueno Eso ya como digo Si os toca Es simplemente echarle Unas cuantas horitas Tener suerte Intentar hacer la mayor Puntuación posible Y subir Esta PPSH A nivel 16 Que cuando desbloqueas Justamente Ese accesorio Me ha parecido Que la mirilla Justamente Me llegas a meter Un tomahawk A una De un hater En combine Y bueno 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 amigo Amigo de De youtube Bueno Bueno Es que Es que Algunas bajas Es que me parecen Ridículas Algunas bajas De verdad Hay algunas acciones Algunos giros Es que Vamos a ver Dios mio De mi vida Y de mi corazón De verdad Ya digo Mi opinión Sobre el hecho De que metan armas Tan potentes Por una parte Está bien En el Me refiero En la acción De que metan Nuevo contenido Metan armas nuevas Metan cosas nuevas Que evidentemente Hagan que el Black Ops 3 Y cualquier Call of Duty En general Digamos Se mantenga con vida Y demás Correcto Pero una cosa Es meter un arma Y otra cosa Es meter esto Vale O sea Otra cosa es meter esto Miedo me da la M16 Os lo juro Miedo me da la M16 Mañana Si llegamos a esa cifra de likes Porque Según vimos También ayer En lo del tema este De los De De esto ¿Cómo se llama? De De los bots Y demás Cuando la estuvimos probando Digamos en partida privada Nos dimos cuenta De que también Iba realmente genial O sea Y de hecho me dio De primera impresión Algo mejor que esta ¿No? En plan en comparación Así que miedo me da Por cierto chicos Quiero Antes de finalizar Esta pedazo de partida Que me estoy sacando Que no me la creo ni yo Y termino muriendo Al final Como es totalmente normal Y propio en mi Iba con racha de 28 De haber sido un 30-0 Perfectamente O sea Perfectamente Pero bueno Una muerte Tampoco pasa nada La cuestión Quiero insistiros Al final de este vídeo Y volveros a Mira tío Que no lo intentes Que lleve una PPST con fuego rápido Que es que te he volatilizado Lo dicho Quiero insistir En el tema De que han metido Dos armas Antiguas Amigos míos Esto no es coincidencia Ya hablaremos de esto Como digo En otro vídeo Aparte De momento En conclusión En general Yo lo habéis visto No hace falta que yo Exagere nada No hace falta que yo Os meta un pensamiento En la cabeza Que no es real Porque lo acabáis de ver La PPSH Sobre todo Con fuego rápido Es una salvajada Una auténtica Barbaridad Muy por encima De otras armas De su categoría E incluso De otras categorías Muy por encima De verdad Esta vez Si que se han pasado Y lo digo Abiertamente Está bien Que metan nuevo contenido Pero quizá Algo tan sumamente Animal como esto Si que digo Que se os ha ido de las manos Las cosas como son Así que si os toca Estáis de enhorabuena Os recuerdo No hace falta pagar Por conseguirla Podéis jugar 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 Y seguir jugando Y tener mucha suerte Para que os toquen los suministros Porque Dos artículos De todos los que hay Es complicado Pero bueno Puede existir De hecho me habéis enviado Más de una foto Diciendo Alfa tío Me ha tocado en un suministro normal En el primer suministro No sé que yo En plan de Madre mía Vaya suerte tenéis alguno Chicos Por mi parte Poco más por este vídeo Ya habéis visto la configuración De accesorios En puñadura Cargador rápido También muy importante Por la cadencia Que tiene con el fuego rápido Y sin el fuego rápido La mira láser Y como digo Con esta combinación De accesorios Vas de cadera Y vas a cortos alcances Y es que te los comes Sin ningún problema Conclusión Una bestia Chicos Como siempre Muchas gracias Un saludo Y dejadme en los comentarios Que opináis acerca De este pedazo de arma Y metadle un buen like Si mañana queréis ver aquí En acción A la pedazo de M16 De Black Ops 3 Chicos Hasta mañana Adiós Pum Estaba preparado yo Estaba preparado yo Porque sabía que iba Más